Hola chicos, sean todos muy bienvenidos una vez más a nuestro programa AD7 Devocional. Qué hermoso es que podamos buscar a nuestro Padre Celestial en cualquier momento del día. La matutina de hoy, 30 de abril, lleva por título Alegría. El versículo se encuentra en Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Olio de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Beethoven no era feliz, pero le cantó a la alegría. Mozart no tuvo infancia, pero su música ha alegrado a muchos niños. Fanny Crosby era ciega, pero no se abatió. Al contrario, compuso miles de himnos. Y Jesús se sacrificó para devolvernos la alegría. Dios quiere que seas alegre. Quiere darte un espíritu alegre. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza. Y el rostro refleja la luz del cielo. Quiere que te alegres en la iglesia. Antiguamente, el Señor ordenó esto a Israel, para cuando se congregara a fin de rendirle culto. Comeréis allí, delante de Jehová vuestro Dios. Y os regocijaréis vosotros y vuestras familias en toda empresa de vuestra mano. En que os habrá bendecido Jehová vuestro Dios. Lo que se hace para gloria de Dios, debe hacerse con alegría. Con cánticos de alabanza y acción de gracias. No con tristeza y semblante adusto. Quiere que, tal como Jesús, donde vayas, transmita su paz y alegría. Se dice a menudo que Jesús lloró, pero que nunca se supo que haya sonreído. Nuestro Salvador fue, a la verdad, varón de dolores y experimentado en quebranto. Porque abrió su corazón a todas las miserias de los hombres. Pero, aunque fue la suya, una vida de abnegación, dolores y cuidado, su espíritu no quedó abrumado por ellos. En su rostro no se veía una expresión de amargura o queja, sino siempre de paz y serenidad. Su corazón era un manantial de vida y, doquiera que iba, llevaba descanso y paz, gozo y alegría. Sea un joven respetable, una señorita noble y discreta, pero también sea alegre y feliz. Tu rostro se embellecerá. Decide hoy ser como Cristo, un deleite para los demás. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y recuerda que puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram y en YouTube a D7Devocional.